Un santo para cada día. Hoy, 14 de diciembre, recordamos a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nació en España en 1542. Su nombre era Juan Yepes. A la muerte de su padre, la familia quedó en la miseria y el niño era muy pequeño todavía. La mamá trabajaba en oficios domésticos en un convento. La familia se trasladó a Medina del Campo y allí Juan empezó a emprender el oficio de tejedor, pero como no tenía aptitudes para los trabajos manuales, entró a trabajar como mandadero y enfermero del hospital, y así duró siete años. A los 21 años, fue recibido como religioso en la comunidad de los padres carmelitas. Al ser ordenado sacerdote en 1567, pidió a Dios como especial regalo, que lo conservara siempre en la gracia y sin pecado, y que pudiera sufrir con todo valor y con mucha paciencia toda clase de dolores, penas y enfermedades. Santa Teresa había fundado la comunidad de las hermanas carmelitas descalzas, y deseaba fundar también una comunidad de padres carmelitas, que se dedicara a observar los reglamentos con la mayor exactitud posible. En 1571, Santa Teresa lo eligió como director espiritual de ella y de las monjitas en su convento en Ávila, y escribió acerca de él, está obrando maravillas, el pueblo lo tiene por santo, y es mi opinión que lo es, y lo ha sido siempre. Pero los que no aceptaban su nueva fundación de padres carmelitas descalzos, dispusieron alejarlo para que la comunidad fracasara, y una noche llegaron por sorpresa a su habitación, y se lo llevaron preso a Toledo. Allá lo tuvieron encerrado a nueve meses, en la más inhumana de las prisiones. Allí sufrió San Juan de la Cruz, lo que Santa Teresa dice que le sucede a los santos, cuando llegan a la sexta morada en santidad. Insultos, calumnias, dolores físicos, hambre, sed, angustias espirituales, tentaciones de renunciar a todo su plan de santidad. En la noche de la fiesta de la Asunción, la Santísima Virgen se le apareció en sueños y le dijo, ten paciencia, que pronto terminará este tormento. Y señalándole una alta ventana del convento que daba al río Tajo, le añadió, por ahí saldrás, y yo te ayudaré. Y sucedió que al cumplir nueve meses de estar preso, le concedieron al santo el poder salir cada mediodía unos pocos minutos a la azotea, y por allí vio la ventana que le había indicado la Virgen. Con un pequeño hierro, fue aflojando por dentro las cerraduras de su prisión, y luego, rasgando sábanas y ropas, logró fabricarse un largo lazo para descolgarse hacia el precipicio por donde pasaba el torrentoso río. Pero había calculado mal la distancia y quedó colgando a varios metros más arriba de la muralla que rodea al río. Se soltó y logró caer en la muralla, pero en un sitio que no tenía salida hacia la calle. Entonces se encomendó a la Santísima Virgen y de un momento a otro, se sintió colocado en la parte exterior que llevaba hacia la calle. Todo parecía como un milagro. Esos terribles meses le dañaron su salud ya para toda la vida, pero lo hicieron crecer mucho en santidad. Dios le había concedido una cualidad especial, la de saber enseñar el método para llegar a la santidad. Y eso que enseñaba de palabra a personas que dirigía, lo fue escribiendo y resultaron unos libros tan importantes que le han conseguido que el sumo pontífice lo haya declarado doctor de la iglesia. Algunos de sus libros más famosos son La Subida del Monte Carmelo y La Noche Oscura del alma. Nuestro Señor le dijo un día, Juan, ¿qué regalo me pides por lo que has escrito de mí? Y él le respondió, que me concedas valor, para padecer por tu amor todos los sufrimientos que quieras permitir que me sucedan, y en verdad, que le fueron llegando en gran cantidad. Los superiores le propusieron dos conventos para ir a pasar sus últimos días, el de Baeza, donde estaba de superior uno que lo amaba mucho, y el de Úbeda, donde el superior le tenía una tremenda antipatía. Y él escogió el de Úbeda para poder sufrir más. Y allá fue enviado. El superior le echaba en cara hasta la comida y los remedios que le daban. Le quitó un enfermero que era muy atento y puso a que lo cuidara otro que lo trataba mal. No dejaba que le llegaran visitas y lo humillaba sin cesar. Esto lo hacía crecer cada día más y más en santidad. Todo lo soportaba en silencio, con la más admirable paciencia. Después de tres meses de sufrimientos muy agudos, el santo murió el 14 de diciembre del año 1591. Apenas tenía 49 años. Antes de morir, quiso que le leyeran unos salmos de la Santa Biblia. Murió diciendo, En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Un santo para cada día. Es un aporte de la Vicaría Pastoral y Producciones Buena Nueva.